¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jair, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, el día de hoy me encuentro muy feliz porque estamos con un video nuevamente semanal Se los prometí que iba a haber videos otra vez, así que bienvenidos El día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante para todos nosotros O bueno, tal vez para algunos de ustedes Este video lo grabé gracias a que tengo demasiados amigos que van a iniciar o que llevan un proceso ya para entrar a la universidad Y yo sé lo importante que es para ellos y sé lo importante que es para muchos poder lograr obtener un lugar dentro de la universidad Y bueno, antes de empezar quiero recordarte que si no te has suscrito a este canal Váyase a la parte de arriba, a la parte de abajo de acá, al botoncito rojo que dice suscribirse Le des click y te suscribas para que podamos seguir creciendo juntos Y que veas los videos que estoy preparando para todos ustedes Porque de ahora en adelante va a haber videos semana tras semana Así que comenzamos Algunos nos encontramos en las fechas con más incertidumbre en nuestras vidas Ya que nos encontramos pasando por el proceso para entrar a la universidad Pero saben, esto es algo completamente normal Si, es normal sentir miedo, incertidumbre, inseguridad, ansiedad Todo esto es normal y es parte del proceso que hemos llevado en los meses anteriores Pero porque es normal Porque esto indica tu sentir hacia la importancia de poder lograr una meta más en tu vida Esa decisión que has tomado de elegir una carrera y además elegir una universidad No es nada fácil porque implica que tu vas a estudiar algo y vas a aprender algo A lo cual te vas a dedicar toda, toda la vida posiblemente Yo afortunadamente ya terminé mi carrera universitaria este año Yo me gradué como ingeniero en logística comercial global Y esto a mí me ha llenado de mucho orgullo en este año Ya que es algo que vengo persiguiendo desde que salí de la preparatoria Yo actualmente tengo 26 años O sea, hace 8 años salí de la preparatoria Entonces ahorita ya es para que tuviera casi dos carreras Sin embargo, apenas lo acabo de terminar Pero se preguntarán ¿Esto en realidad vale la pena? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Tantas desveladas? ¿Todo lo que se viene? ¿Fue fácil? ¿Es fácil? Tal vez se preguntarán si ustedes van a estar en un momento Donde se pregunten si tienen que dejar su carrera O donde tal vez la van a dejar Pues la respuesta a todo lo anterior es un rotundo sí Antes de llegar al punto quisiera contarles Una de las cosas que más ruido me ha hecho en mi vida Que por falta de autoconocimiento De no preguntarme qué es lo que en verdad quería Tomé las decisiones pues que tomé Y si me lo preguntaran ahora en este momento Yo no me arrepiento absolutamente de nada Yo antes de estudiar mi carrera La que acabo de terminar Pasé por dos carreras más Sí, dos carreras más en dos escuelas diferentes Y esto para mí fue un proceso para encontrar la carrera ideal Muchos de nosotros sabemos desde pequeños Tal vez que queremos ser Cuando terminemos la universidad Cuando vayamos creciendo Actualmente tal vez algunos Algunos ya no solo quieran estudiar en la universidad Sino que tal vez quieran formar un negocio propio Quieran emprender un proyecto Y todo eso está bien Pero si tú eres de las personas Que te tardaste un poco más En descubrir cuál es tu carrera ideal No te preocupes Eso es parte del crecimiento Que cada uno tiene No todos vamos a saber En un punto exacto de nuestra vida Qué es lo que en verdad queremos estudiar O qué es a lo que en verdad nos queremos dedicar Precisamente por eso Por la falta de autoconocimiento que tenemos Por la falta también tal vez de valor De tomar una decisión La cual nos va a llevar a estudiar O a hacer lo que en verdad tenemos que hacer Pero si tú eres una de esas personas Que se tardó un poco más En poder elegir una carrera universitaria Te recomiendo que mientras estés buscando la mejor opción Aproveches tu tiempo Y lo inviertas en cosas que te hagan crecer Mental, física y espiritualmente Esto para que tú apoyes tu proceso De crecimiento, de madurez Y puedas llegar a un punto donde tú puedas tomar una decisión firme De lo que vas a hacer Pero entre todo esto también hay un libro que dice Dice lo siguiente No busques la felicidad ni el éxito Busca tu propósito en la vida Busca una misión Y eso te llevará a encontrar la felicidad y el éxito que tanto buscas Ahora bien Después de todo lo que les conté Decidí entrar a la universidad por tercera vez Yo anteriormente había pasado por la carrera de Derecho Y también por la carrera de Ingeniería en Sistemas No sé, dos cosas completamente diferentes Y que en cierto punto se pueden relacionar con mi carrera actual Sin embargo Cuando yo volví a entrar Para mí fue todo un reto Porque mis compañeros con los que entré Eran dos años menores que yo O tres años menores que yo Y yo me sentía muy extraño Además de que habían pasado dos años sin que yo estudiara Sin que yo tocara una escuela Un libro, etcétera, ¿no? Solo me la pasaba trabajando Pero sí Cuando apliqué mi examen de admisión Por tercera vez Había en mí ese miedo Una vez incertidumbre de Bueno, ya pasé este examen En alguna ocasión anterior Pero qué pasa si no quedo Me empecé a llenar de mucha inseguridad De mucho miedo Y me volví a sentir incluso fracasado Por algo que no había pasado todavía Gracias Y lo reconozco A mi propio esfuerzo Por estudiar Por querer superarme Logré quedar a la universidad Y al día de hoy Logré terminar esa carrera Una carrera que para mí Trajo muchos, muchos desafíos Y muchos retos personales Por ejemplo, a la mitad Yo reprobé una materia Y por eso tuve que dejar la universidad Ya que el sistema de universidad Donde yo estaba No permitía que tú avanzaras A otro cuatrimestre Sin antes haber pasado Todas las demás materias Esto para mí fue otro golpe Y entré como en una clase De depresión Tristeza, decepción Porque todos mis compañeros Siguen avanzando Y yo me tenía que atrasar Un año más Así es amigos Un año más Y yo que iba a hacer En ese año más Pues yo tomé la decisión Después de un tiempo De empezar a trabajar En algo que tuviera que ver Con mi carrera Para no atrasarme Y empaparme un poquito más Y así lo hice Encuentré un trabajo De mi carrera Empecé como practicante Después me contrataron Y después continué Estudiando y trabajando Lo cual a mí me llenó De más experiencia Me llenó De más conocimientos Y por eso El día de hoy Ya estoy graduado Ahora el reto Es encontrar un trabajo Que me permita Pues posicionarme Dentro del campo Crecer en la carrera Donde estoy Pero bueno Esto ya es otra historia Que les contaré En otro video Pero bueno El punto de este video Es que les quiero compartir Algunas palabras Claro Desde mi experiencia personal Tal vez a alguien Le pueda servir Tal vez pues a nadie Le sirva Pero eso no importa Es algo que les quiero compartir Porque a mí Pasó A mí me funcionó Y estoy seguro Que alguna de estas Alguien lo va a poder apoyar En algo La primera es No te rinda Persevera Sé consistente Sé persistente No te detengas Aunque las cosas Se vayan a poner difíciles Recuerda que estudiar Una carrera universitaria No es algo fácil Algo que tiene que ver Con eso también Es que tenemos que ser conscientes De nuestras acciones Y nuestras decisiones Tenemos que aprender A ver todo el panorama Completo Y alcanzar a ver Lo mejor De todo lo que nos pase Y aprovecharlo A nuestro favor Si no estás seguro De lo que quieres Dedícate momentos específicos De tu día a día Para pensarlo Y reflexionarlo Ya que como te dije al principio No es una decisión fácil La tercera es Que nos podemos Asesorar Con otras personas Personas que nos escuchen O que nos puedan brindar Una guía Para poder tomar Las mejores decisiones Para nosotros Obviamente Tú puedes seguir el consejo O no puedes seguirlo Pero no te caería mal Tal vez tener Un par de opiniones Que apoyen Lo que tú quieres estudiar O que te digan Sabes qué Si en realidad No es lo que quieres Pues no estudies eso Vete por otra cosa Es bueno a veces Tener la guía De otras personas Y que te sepan escuchar Procura que sean personas Confiables Personas serias Aprovecha todas las oportunidades Que tienes de aprender Y de crecer Verás que en algún punto De tu vida Te van a servir de algo La siguiente es No te limites Eso es lo peor Que tú puedes hacer Sueña todo lo que tú quieras Pero sobre todo Planteate las cosas Que más quieres hacer Si tú te pones límites En algo En algo que tú quieras lograr Créemelo No lo vas a lograr Al 100% Porque te estás empezando A limitar Te estás poniendo barrera Sueña en grande Ve por más Porque en esta vida O vienes por todo O vienes solo Por las migajas La siguiente es Valora tu propio esfuerzo Todo lo que tú haces Todo el estudio Todo lo extra Todas las desveladas Que tú haces O que tú sufres Tienen un valor Dentro de todo el logro Que tú vas a hacer Recuerda Que tú Y solo tú Eres el único consciente De todo lo que haces De todos tus esfuerzos Y de todo También de lo que no haces Durante la universidad Créemelo por experiencia Te digo Este será Uno de tus mayores retos Y por último Algo muy personal Pero que A mí me llena mucho Es Confía en Dios O Si tú no crees en Dios Confía en lo que tú quieras Cré en lo que quieras Pero cree en algo Más grande que tú Hay ocasiones En las que nosotros No vamos a poder Con las situaciones Y vamos a ocupar Ayuda de algo más Algo que nos levante De donde estamos Yo te lo comparto Déjalo en manos de Dios Confucio dijo Nuestra mayor gloria No es fracasar nunca Sino volver a intentarlo Cuando fracasamos Nunca te rindas Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Yo lo disfruté también Espero que algo De lo que escucharon En este video Algo de la experiencia Que pasé en la universidad Y antes Les sirva A algunos de ustedes Que estén en este proceso Yo sé que es algo Muy difícil Pero ustedes pueden lograrlo Ustedes pueden quedar Y si no lo logran hacer No se preocupen Va a haber más oportunidades El chiste es que nunca Se detengan Y que sigan perseverando Recuerden compartir este video Con todos sus amigos En sus redes sociales Dejar en la caja de comentarios Si alguno de ustedes Se ha identificado Con este proceso O les ha pasado algo similar Antes, durante Y después de la universidad También se vale Y bueno amigos No olviden suscribirse Por la parte de arriba Por la parte de abajo Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando subimos un video Y sin más por el momento Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Adiós